Abrázame Abrázame Porque tal vez si tú te vas Yo sienta frío Porque me abrigo junto a ti Dulce amor mío Que solo así Muy junto a ti Seré feliz Abrázame Y entonces yo te cantaré Mi melodía Que componiendo con amor De día en día Nació de mí Y para ti Esta canción de amor 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 Te quiero de verdad Amor Amor Silueta de cristal Te llevaré Un día Donde nace el sol Amor Amor Te quiero de verdad Amor 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 Te quiero de verdad Amor Amor Silueta de cristal Te llevaré Un día Donde nace el sol Amor Amor Te quiero de verdad Abrázame y entonces yo te cantaré mi melodía Que componiendo con amor de día en día Nació de mí y para ti esta canción de amor Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad El güerito music Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, silueta de cristal Te llevaré un día donde nace el sol Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad Gracias.